Hay que actuar con decisión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí la definición que da el diccionario de la lengua a la palabra deporte, la definición es Deporte, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica está regida por normas Eso dice la Real Academia de la Lengua en el diccionario Y aquí de violencia no pone nada ¿Dónde está la palabra violencia? ¿En la definición? En la definición no, pero en el intrínculo de los deportes sí Cuéntenos usted el susto que le pasó siendo árbitro Árbitro de fútbol, sí Árbitro de fútbol, ¿el partido era? Bueno, yo quiero omitir la localidad para que no se sientan heridos Tampoco se puede identificar por unos cafres a toda una población Perfecto, me parece muy bien, estoy completamente de acuerdo ¿Era en qué categoría? Sí, era la regional preferente y era un partido de mucha tensión porque era un partido de fase de ascenso a tercera división Y ya estaba el ambiente calentito ¿Y usted árbitro? Árbitro de fútbol, sí, árbitro ¿Cómo iba el partido segundos antes de que empezara todo? Bueno, la verdad es que la cosa estaba ya caliente porque inclusive con el 0-0 ya un juez de línea mío sin motivo aparente bueno, nunca hay motivo para la violencia pero es que el partido estaba transcurriendo normalmente ya sufrió una agresión, una no, varias agresiones Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí y ahora vamos a continuar porque es tremendo lo que le pasó Encarnación desde Algeciras, buenos días desde Almería, perdón Ay, ya me ha cambiado de pueblo De punta a punta donde la ha mandado ya a Algeciras Bueno, díganos, Encarnación Claro que sí Diga usted, ¿cuál es el susto que nos viene a contar? El susto El susto no se me quitará la vida de la sangre ¿Y eso? Porque una mañana me despierto así como entre sueños a las 5 y algo a las 6 de la mañana y siento en la mesita de noche al lado como una respiración agitada y yo pensaba que era mi hijo francico porque estaba recién operado Sí Pero aquello que me despierto un poco porque yo tengo un sueño que las moscas las pillo digo, ay, mira, me encuentro al lado de mi mesita de noche a una persona que conocía del pueblo me puse digo, ¿y tú qué haces aquí? Un momento, pero usted dormía sola, Encarnación Con mi niña, porque mi marido es pescador y yo siempre estoy acostumbrada a dormir con mis niños con uno o con otro a veces los he metido a todos ¿Y no eras ni su niño ni su niña? No, yo al principio pensaba que era que buscaba una medicina porque yo guardo los medicamentos porque tengo fibromialgia en los huesos y ahí tengo todos mis medicamentos ¿Se imagina usted el susto? ¿Estás durmiendo y escuchar en la mesita de noche un tío respirando? No, no me asusté No, yo me he pasado como los taereros primero me tiro al ruedo pero después me pillo al toro Muy bien Bueno, ¿quién era? Y me desperté un muchacho del pueblo que había venido de por ahí ya con muchos antecedentes penales pero muchos y fuertes y le digo, ¿tú qué haces aquí? Dice, es que tu marido está con mi mujer digo, bueno, ¿y qué pinto yo en esta historia? Digo, porque que yo sepa tu mujer hace tres años que no está contigo y estuvo registrando por mi casa porque después lo vi y fui a levantarme y no me dejaba y mi niña empezó histérica de hora y le dice, tú cállate y te duermes ¿Tú cállate y te duermes? ¿Como para dormirse? Pobrecita Yo empecé a llamar a mis hijos que estaban al lado porque como habían estado en una fiesta por lo que pasa a la juventud habían estado trabajando en la estructura y vinieron de madrugas y se acostaron Claro Pues yo, claro ¿Cómo resolvió el tema? ¿Cómo que mis niños no lo han levantado? No se ha despertado ellos Bueno no me dejaba levantarme pero aquello que me levanté yo corriendo y lo atrinqué contra la pared lo cogí del cuello y le metí la rodilla en sus partes y le arañé vivo porque yo decía si ésta ha venido aquí y mis niños no han dicho nada es capaz de haberme matado a mi hijo Yo toda mi fe era por salir para afuera para ver cómo estaban mis hijos Claro Lo demás no me importaba Claro Yo si pillo algo para pincharlo en la habitación lo dejo como un bacalao abierto Encarnación yo desde luego el día yo la quiero a usted de pareja cuando vaya a cualquier lado ¡Qué barbaridad! No, no, no yo sin motivo no le hago una nadie al revés le ayudo mucho a las personas mayores a mí la vida me apaga muy malamente Vamos que viajar con ellas era fantástico Bueno, encarnación claro, luego cuando pasó todo le vendría susto ¿no? digo yo Se tiró por la ventana cuando vi a mi hijo Francisco porque como mide un 87 pues se tiró por la ventana a la calle Se asustó de verdad él Bueno, encarnación gracias mujer por llamar y contarnos algo tan extraordinario Con encarnación podía usted haber habitado Ojalá hubiese venido de juez de línea mía de juez de línea suya Bueno La cosa calentita Sí Desde el principio incluso al 0-0 el ambiente caldeándose siempre hay unos pocos de gamberros o delincuentes ¿verdad? Exactamente Son más bien los segundos ¿y qué pasó? Bueno, la cosa se fue caldeando, caldeando el partido se pone 1-1 y faltando poco para el final pues hay un penalti que para mí fue clarísimo lo sanciono y yo ya me di cuenta de la gravedad ¿Ya quedaba poco para el final? Sí, 6 minutos para el final ¿Y usted en ese momento pensó pito o no pito o lo pito sin? fue algo yo dije siempre he dicho que desgraciadamente en esa jugada estaba demasiado bien colocado porque fue de esos penaltis que te coge encima que lo vio y fue una cosa mecánica yo sinceramente cuando señalé me fui el punto de penalti vi lo que se me venía encima como así ocurrió efectivamente desde que el partido terminó ya hemos accidentado O sea, es que si no que si hubiera sido no tan mecánico y más reflexiva pues sí, pues sí ¿se lo hubiera pensado? Sí, sinceramente sí, sí ¿por qué? ¿para qué no? ¿para qué mentir? Porque claro ¿qué le saca a usted al bistro de ese partido? económicamente nada nada, nada, nada ¿y la satisfacción de...? Nada van unos humanos y... pero lo que pasa es vuelvo a repetir tuve la mala suerte de estar también... De verlo De verlo Bueno, ¿y qué pasó? Pito el penalti Bueno, pues pito el penalti para lanzar el penalti tiran piedra al campo bueno consigo lanzar el penalti y termino el partido Sí Cuando voy para los vestuarios bueno, pues anduve 10 o 15 metros yo sabía efectivamente y es como la masa cuando me dieron el primer golpe ya me lloró todo uno tras de otro me dieron un golpe en el costado que yo qué sé que me hizo perder un poco la respiración yo me puse muy nervioso y eso motivó a que me faltaba la respiración entré entre cuatro en el vestuario pero vamos el gran susto no viene ahí el gran susto vino posterior ¿por qué? porque le cuento bueno, yo ya entro al vestuario hago con mucha parsimonia el acta para que la cosa se enfríe me ducho tranquilo y salgo solamente había una pareja de policía nacional y me acompaña yo no sé de dónde salieron unos 25 o 30 desarmados y consigue la policía meterme deprisa en la furgoneta dentro de la furgoneta inclusive me echan un combinado de Coca-Cola perdón de cola con cualquier otro refresco un policía consigue cerrar la puerta pero ahí vino el susto de mi vida fue cuando intentan volcar la furgoneta y yo veo también a la gase de aquellas DKV antiguas que tenía la policía se me cae encima la sujeción que tiene menos mal que un policía tuvo decisión porque de los dos uno era menos menos enérgico y ya el hombre se la jugó sacó la defensa y ya se dieron un poquito afortunadamente no le físicamente la paliza más no desde luego una última pregunta ¿volvió usted a pitar? sí, sí yo la verdad que pensaba retirarme aquella temporada pero por aquel motivo digo no por no darle la satisfacción una más y efectivamente qué valor y tuvo una temporada más don Francisco Quiroz enhorabuena por ser tan buen árbitro bueno Paqui Paqui Sánchez hola Paqui vamos a ver el perro como nuestro amigo Pedro Peter ¿verdad? que anda por aquí demostró al principio es el mejor amigo del hombre en mi caso en su caso algo pasó sí bueno vamos a contarlo usted trabajaba estaba donde? estuvo una temporada que no fuimos a vivir a San Pedro entonces me fui a trabajar a una casa fuera una salsa y queda de verdad para chuparse los dedos ¿sí o no? lo ha explicado estupendamente bueno pues nada este es el plato por cierto que naranja está por aquí don Francisco Quiroz me parece que ¿dónde está don Francisco? ah pero si es el mismo Francisco qué sorpresa me acabo de llevar bueno ya que está usted en el uso de la no del banderín no no ni del silbato usted tiene mucho que ver con la naranja en bueno no que tenga que ver mucho lo que pasa es que como tesorillero pues estoy interesado en ¿cuántas personas viven de la naranja? del cultivo de la naranja en San Martín y Tesorillo de 3.000 habitantes pues el 80% de la población claro que más y que menos aquí tenéis vinculación con las naranjas ¿verdad? sí directo o indirectamente bueno a ver estas son las que hemos traído son de allí del tesorillo antes con la alcaldesa lo hablábamos ¿habéis hecho mermelada de naranja incluso? sí a ver ¿quién ha hecho esta mermelada? pues la he hecho una vecina de allí de tesorillo no ha podido venir sí la hace buenísima es Maricadilla que es aquí y además pone para mí la vida no se lee pero está aquí ahí abajo está muy bien bueno ¿y por qué son tan buenas las naranjas del tesorillo? bueno es que el tesorillo está en un enclave geográfico que aparte de la riqueza de la vega del guadiaro de la vega del guadiaro es que es un microclima y que no se nos enfade la población es limítrofe pero es que se sale del contorno de tesorillo y ya baja la calidad de la naranja y no es porque los agricultores de tesorillo sean más listos menos listos que los de la población es limítrofe simplemente que tenemos la gran suerte de vivir en un microclima que es el ideal para la naranja y sin temor a equivocarme es que allí se cultiva no de las mejores la mejor naranja del mundo seguro bueno ahí queda eso es el motor de la economía del pueblo tengo ya aquí unos datos se venden 15 millones de kilos por campaña el 60% va destinado a zumo incluso está la empresa esta pascual si la comparativa le surta a pascual 40% al mercado fresco en fin exportación también a Europa por supuesto a Holanda Alemania Pedro comió una naranja y dice voy al tesorillo y se quedó ya aquí y se puso a vender muebles bueno vamos con los dulces gracias de nuevo hombre los dulces que habéis traído que ha traído mi amiga Isabel son dulces sobre todo de naranja si bueno sobre todo de naranja el bizcocho bizcocho de naranja es precioso y además le ha colocado una naranja en medio con su hojita y todo para que ustedes vean lo bonito que es bueno a ver cómo es este bizcocho bueno el bizcocho pues como se hace o los ingredientes